de las últimas noticias para hoy. Éxito, titula las últimas noticias y ahí está Carola de Moras, la animadora del festival con el crack, Rod Stewart. Espera, ya entendí por qué éxito, por... Por Open English. Por Open English, claro. Sí, un aviso de un curso de inglés que está... Bueno, ese es el tipo del aviso, ¿no? Claro, el del aviso. El inglés impeque de Carola de Moras con Rod Stewart arrasó en las redes. Sí, se la jugó porque a diferencia de Rafael Hernanea, se atrevió y lo hizo bastante bien, me parece que no entendía. Sí, lo hizo bastante bien. Mamá de Carolina Mestrovic la anima por WhatsApp y el kit de emergencia también de Tonka y Paribet. Algunas de las cosas que vemos en las últimas noticias y destacamos de su interior algo que tiene que ver con el presidente Sebastián Piñera y con su esposa, la primera dama, Cecilia Morel, quien dice, Sebastián anda mucho más sensible. Esto es la despedida por el sur. Piñera que se ha visto muy emocionado, pero contenido. Ya hay ahí una entrevista interesante. Exactamente. Pero ha notado a su marido más sensible de lo habitual. Lo he visto más sensible y al mismo tiempo más acelerado porque quiere terminar todo en los pocos días que quedan. Corren más de lo que corre normalmente y eso es harto decir en el caso del presidente Piñera. Claro. Hablan también de que fue el cumpleaños de su hija el día miércoles y no pudieron estar allá por estar en el sur y que ese tipo de situaciones le genera también algo de tristeza. Ahora, revisemos qué nos trae el diario Popular. Nos trae la cuarta de este día viernes, último día de la semana y último día de febrero. Por fin enterró el mono Gigi Martin. Se llevó todas las antorchas y las gaviotas y dejó atrás a Melame. Sí, estaba asustado porque venía después de Rod Stewart. Él mismo lo decía, pero pudo dar vuelta la situación. La reina Sigrid se acostó con nuestro chacal de Nahuelcatre, dice. Nahuelcatre. Acá en la cuarta. Recordemos que es la reina de Viña que hoy será la coronación. Sí, Tata Rod mantiene el mismo güerguero, canta bacán y combina filete. Ese es el enfoque. Que es que se pasó, se pasaron las colistas. Increíble. Guapas y con mucha onda y tocando increíble algunos instrumentos y cantando, es decir, capas. Tocaban, cantaban, eran guapas, eran entretenidas. No, lo tenían todo, por supuesto. Estaremos hablando en detalle del festival, pero antes vamos a revisar las principales informaciones del mundo a la siguiente síntesis internacional.